Luego del homicidio presentado el pasado jueves y ante la reacción positiva de las unidades de policía, éstas lograron la captura en flagrancia del presunto asesino de la joven Diana María Sepúlveda Carmona. Todo parece indicar que esta persona está involucrada en el homicidio de la mujer Diana Sepúlveda, de 23 años de edad, conocida como La Mona. Hechos ocurridos en la Carrera 12 con calle 32B, barrio Balboa. La rápida reacción de nuestros cuadrantes permitió que esta persona haya sido capturada cuadras más adelante, luego de un plan candado, después de haber ocurrido el hecho. Alias Vaso de Leche o El Diablo, quienes procedentes a un Córdoba, se le halló en su poder un arma de fuego ilegal tipo pistola calibre 9 milímetros con un proveedor y cuatro cartuchos para la misma. Esta persona es puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio, tráfico, porte de armas de fuego ilegal. Diana María, conocida como La Mona, recibió dos heridas a la altura del cuello, impactos que le causaron la muerte en un centro asistencial. Al capturado, un juez le dictó medida de aseguramiento intramural. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. ¡Gracias! ¡Gracias!